Música Música Bien, para empezar Lo que a mi me gusta usar Son estos Clipboards Que me aseguro que no tenga Brillo Para que así No se refleje Mi luz Y sea Que se vea un poco raro Así que aquí tengo este Este es el que uso Y tengo aquí tape decorado Porque sin el tape Ustedes me van a poder ver aquí Y se me hace que eso distrae mucho Y aquí tengo este Que nomás lo he usado una vez Igual no tiene brillo Pero tiene tres Y me gusta para ver si Hago tres pulseras O algo en tres a la misma vez Creo que lo usé una vez Enseñando Cómo hacer Los nudos básicos Y claro Tijeras Para cortar el hilo Y una regla Yo uso centímetros Para los videos en español Y pulgadas Para videos en inglés Ahora vamos A los hilos Que normalmente uso Bien Estos son los hilos Que yo uso Estamos en mi escritorio Y esta es la primera caja No he usado Hilos de aquí Porque a mí me gusta Acabarme una caja primero Y luego continuar con el otro Es Una locera mía Pero bueno Aquí están Estos hilos Estos no son las hilazas Yo siempre uso hilazas Pero cuando uso Las de cuerditas Son estos En inglés Le llaman como Hilo de Manualidad Hilo para hacer manualidades Así que ahí está Después Estos Creo que Estos Cuatro Son los únicos Hilos encerados Que tengo Para mí Aquí Donde vivo Es difícil encontrar Hilo encerado Y cuando lo encuentro Es blanco O negro Por eso Sé que es muy popular Haciendo macramé O estos tipos de pulseras Con hilón encerado Pero yo lo tengo que ordenar En internet Y no es tan barato Así que Por eso Nomás tengo estos Porque eran montoncitos chiquitos Y de todas maneras Estaba un poco caro Después Aquí está Este hilo Que casi no lo uso Casi no lo uso Nomás lo usé una vez Y luego Estos Para hacerse Pulseras sencillas Como de Nudos de Nudo cuadrado O de Escalera Starcase Y así Y estos Me gustan Estos Plastiquitos Para poner Mis Organizar Mis hilos Es lo que Yo uso Y este Esta cosita Es para ponerlo Aquí en Unos De estas esquinas Y luego Pones Este plástico Aquí Y le das Vuelta Y así Envuelves los hilos Más rápido Y aquí tengo Hilo delgado Y unas agujas Bien delgaditas Aquí en este tubito Porque también me gusta Hacer pulseras De cuentitas Aunque hace mucho Que no hago Pero Si quisiera Así que ahí están Esta caja Es la caja Más chiquita Que tengo De este tipo De hilo Ahora Aquí están Estos Estas cajas Me encantan Porque le caben Muchas Hilazas Y es Doble O sea que son Dos en uno Mira aquí ven Que ya está todo Desorganizado Porque yo Estoy usando Casi todas las hilazas De este lado Porque me quiero Acabar esto Pero de repente Uso de este lado Por ejemplo El negro Y el blanco Son los que Más Uso Y al parecer También morado Pero miren Que bonito Se ve Estas si son Hilazas Es lo que yo Normalmente uso En mis pulseras Hilazas Que es Hilo de bordar Y ahora Ustedes ven aquí Que varios De estos Plastiquitos Uno son de cartón Porque cuando Mi papá Me compró Esta caja Ya venía Las hilazas Adentro Porque lo compró En una Tienda de segunda mano Pero Yo no le pongo Atención a los números No me importan Los números Yo veo un color Me gusta Lo agarro Y hago la pulsera Sé que Algunos de ustedes Me han preguntado Por el Número De color Y honestamente Yo no sé No me molesto Saber No me importa Porque en realidad No es importante Qué color Porque La idea Es que Si quieres usar Los mismos colores Que el mío Que mi pulsera Nomás agarra El más parecido Como si es un rojo Agarra cualquier Tipo de rojo Está bien Así que Por eso No No sé Qué decirles Cuando me preguntan Qué tipo de De O qué Número De color Uso Y tampoco La marca Yo no le pongo Mucha atención A las marcas De los Hilos Honestamente Y aquí está El otro lado Se ve Bien Bonito Todos los que se ven Así Oh Este está Al revés Así como De plástico Bien bonito Es porque Yo los Organicé Bien Duré Semanas Organizando Todos mis Hilos Porque todavía Están así Así a lo largo Y no en Estos plastiquitos Así que me tomé Mi tiempo Organizar Mis Hilos Así que Ahí está Uno Aquí está Otro Me gusta Que tiene Agarradera Y ahí están Algunos Tienen Los plastiquitos Otros Tienen Tienen El número Y es de cartón Así que Normalmente Cuando yo me Acabo Una hilaza Si es de cartón Nomás Las tiro Porque yo quiero Que todas mis hilazas Están en los Plásticos En los de plástico Y mira Aquí están Estos Que se ven Raros Y es porque Yo los hice Si me tomé Mi tiempo En cortar Todas estas Piezas Y pintarlas De blanco Y así Y ahora Ya no encaja Así que Yo les recomiendo Los de plástico Pues Del otro Lado Ahí está Aquí están Todos los Blancos Y también Aquí tenemos Los de diferentes Colores Así que A veces Si agarro De aquí Y aquí Están Los colores Los fluorescentes Bien Y luego La tercera Caja Algunos Tienen De plástico Y aquí Tengo Los Blancos Aquí Porque Aquí Están Los Los Demás Hilos Que Son De Cuerda Bien Ahí está Después Del otro Lado Que Creo Que Es El Más Bonito Aquí Están Todos Mis Negros Pero Mira Qué Bonito Se 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 Ve Todo Muy Uniforme Lo Hubiera Comodado Como Arcoiris Y a Todos Los Blancos Que Tengo Y bien Y Y Esta Y Por Último Aquí Tengo Una Bolsa De Puros Pedaceras Porque Normalmente Yo Corto Muy Largo Los Hilos A veces Muy Cortos Y me Sobran Mucho Cuando Me Sobra Demasiado Yo Los Guardo Aquí Y Así A Ver Cómo Lo Uso Ahí Me Gusta Hacerlo Para Pulseras Zarape Si No Sabes Cuál Es Esa Pulsera Tengo Un Tutorial Pero Allí Está Bien También Tengo Aquí Pulseras Que Estaba Practicando Una Que Otra Bien Ahora Otros Tipos De Hilos Que Casi No Uso Pero Que Quisiera Usar Más Seguido Bien Aquí Están Los Hilos Nylon Que Tengo Ahora Estos Me Los Regaló Mi Mamá Hace Mucho Y Casi Nada He Usado Bueno He Usado La Mayor Por Ejemplo Este No Así Que Si Ustedes Me Preguntan Qué Tipo Es Es Este 100% Nylon Número Dos Estoy viendo A ver Si Hay Un El Grosor Que No Lo Encuentro Pero Bueno Ahí Están Ahora He He Cosas De Micro Mac M Con Estas Hilos Pero No El Video Porque Yo No Me Siento Cómoda No Me Siento Experta En Hacer Estos Tipos De Macramé Pero Lo He 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 Y Practicando Y Haciendo Un Montón De Coyares Como Estos Que Si Usé Los Hilos Nylon y a mí me encantan las piedras así brillosas así que me he estado haciendo un montón de collares un montón nomás tres pero quiero hacer más porque en esta bolsa está lleno y lleno de piedras o sea no sé qué voy a hacer con tanto collares pero ahí tengo más así que eso es lo que he estado haciendo ahora otros tipos de hilos que no tengo ni idea que son que siempre los he comprado como el título o el nombre del producto es hilo encerado pero cuando lo agarro no se me hace que es hilo encerado aquí tengo estos hilos que los compré en panda hall si no saben qué es panda hall es nomás una compañía china de puras manualidades que venden puras cosas manualidades y cuando recién empecé mi canal me enviaron cosas gratis en cambio de que yo los promoviera y pues me mandaron esto y es porque ahí decía que era hilo encerado pero no es es un hilo como de plástico es de cuerda y también tiene plástico ahora no sé qué hacer con ellos si se puede hacer pulseras pero no me gusta como como quedan después tengo estos que son bien delgaditos y creo que igual lo compré en la misma compañía y no sé qué hacer con ellos algo se me ocurrirá igual estos son de misma compañía y estos es así como de cuerdita no es encerado y luego estos que lo compré en wish no más estos dos y decía que era hilo encerado pero no sé no estoy convencida es que no estoy tan familiarizada con hilo encerado así que no sé y no he hecho tanto con estos hilos tampoco pero bueno estos son los hilos que casi no uso pero quisiera usar y por eso todavía los tengo quien más tiene así una colección de cosas que no usan pero piensan que algún día lo van a usar aquí otra vez tengo más de este hilo para hacer de esas pulseras sencillas y disculpen con este cochinero que tengo aquí pero siempre se me desbrota esto pero bueno ahí están estos que si lo he usado no mucho pero creo que tengo más planes con estos hilos que con estos de este lado ahora cuántas discos de como dijimos necesito yo aquí si no sabes las cuales son las pulseras como dijimos son las redondas estos y puedes hacer diferentes tipos de diseños mira esta pulsera yo lo yo hice esta pulsera con este hilo y con este así que puedo hacer más pulseras de comijimo porque si los hago con hilazas quedan muy delgadito así que ahí están tengo diferentes tamaños no sé por qué pero bueno aquí está este chiquito que creo que vino con un libro bien pues tengo este este tiene hoyos porque aquí tengo papelitos que te enseña dónde poner los hilos como en colores y así por ejemplo aquí se hace en rayas y luego aquí tengo este que se hace en corazones lo pones aquí encima y aquí aquí está este plástico y así te guías haciendo una pulsera para que te salga en corazones traté de hacer esta pero no me salió así que ni tomas práctica y ahora aquí está el comijimo pero en cuadrado no creo que tengo una pulsera de cómo hacer comijimo cuadrado o si trato de acordarme creo que si un mundo viejo pero si si quisiera practicar más el comijimo cuadrado y el comijimo redondo está ahí dice comijimo como acaba de dar cuenta que está el west north south east pero bueno ahí está todavía los tengo casi no los uso pero igual quisiera usarlo algún día y por último con hilos tengo hilos transparentes o que restira como éste ahí está este y este porque a mí me encanta hacer cuentas de papel o de páginas de revista a mí me encanta hacer cuentas así y pues me gusta hacer pulseras de esas que restiran y pues por eso tengo mucho de este hilo bien aquí encontré otro con el diseño de diamantes y luego aquí tengo otros que es de flor flor más flor pero diferentes colores rayas pero menos rayas diamantes corazones o sea estos diseños son repetitivos no más que diferentes colores yo y a este es el primero que tuve de comijimo un cuadrado cuadrado y es porque lo compré en una tienda de 99 centavos ahora 99 sensor o dólar general o family dólar me costó un dólar y por eso lo compré y este fue el primero que tuve y me gustó como salió la pulsera me gustó tanto que no la he vuelto a hacer pero algún día bien ahora vamos a las cuentas que tengo bien aquí están y ahora como a mí me está dando flojera guardar todo esto después que los enseñe los estoy dejando todo en mi escritorio pero bueno no tiene nada malo digo yo pero aquí está mi primera caja aquí tengo de estas cosas que al principio me gusta usarlos como ponerlos al final de la pulsera aplastarlo y poner cadena y para poder abrocharse pero ya no los uso porque me cae bien gordo batallar abrachándome la pulsera por eso casi no los he usado y tengo de diferentes tamaños estos sí me gusta usar para los de comijimo tengo diferentes diferentes tamaños por ejemplo aquí con este ven igual es de broche pero lo bueno esta pulsera es que es suficientemente grande que no más me lo puedo poner así ahí tengo más brochas yo aquí fue mi primer intento de hacer este dije y aquí tengo un montón de cositas que quisiera hacerlos como collares porque a mí me encantan los collares tengo un montón de collares aquí tengo cadenas porque si tengo un tutorial de cómo hacer una pulsera con cadena de adorno en los lados pero no me gustó no me gustó así que lo quiero hacer otra vez aquí tengo unos aritos o unas de estas circulitos tengo más de estos aquí tengo un osito y aquí tengo más cuentitas que no me gusta mucho la pulsera pero a lo mejor y lo puedo usar para algo más suave aunque mira tiene una cajita bien curiosa a ver para qué lo uso pero aquí son puras cositas así que no sé qué hacer con ellas por ejemplo los dados y me gustan los dados y bueno son cositas así y estos son los más gruesos que tengo pero bueno los debería de regalar ya que no los uso para nada ah y estos porque me vestí de pocajontas una vez y pues hice un collar por eso así que ahí están estos en esta caja mira aquí no pueden ver mi luz ahora este aquí están las cuentas que hice con mis páginas de revista ven estos están bien por el calor porque hace mucho calor a veces se pegan pero ven me encantan hacer este tipo de cuentas aquí están estos bandotas y aquí de estas bolitas que me gusta usar para los de Kumi Himu si no han visto el vídeo de todas las pulseras que tengo mi colección de pulseras ahí pueden ver de lo que estoy hablando más de eso es más como de de posters que tenía y luego cuentitas de calaveritas porque ahí me gustan las cosas del día de los muertos así que quisiera hacer una pulsera del día de los muertos pues aquí tengo unos de estos porque a veces hago pulseras con estos nomás poniéndole cuentitas chiquitas por donde se abre y luego aquí hay más cuentos que casi no uso porque fue los que me envió a estos aros con estos aros hice la pulsera de trapasueños y luego aquí tengo estos dijes bonitos que dicen made with love que es hecho con amor porque si regalo pulseras o estoy haciendo una pulsera para alguien como por su cumpleaños o algo así me gusta ponerle de estos que dice hecho con amor así que eso es lo que tengo aquí y si me pongo a vender bolseras también me voy a poner eso voy a poner eso hecho con amor y luego aquí tengo cuentas de letras para poner con nombre si no quiero hacer los de patronalpa y luego aquí están estos que nomás son sobrantes que tengo tengo una roca y bueno mira aquí están las cuentas de flores si no se acuerdan de la pulsera que hice de la pulsera de chevron con borde puse estas cuentas y luego estas cuentas que mi mamá ya no usaba así que yo me los quedé bien ahí están estos y luego aquí están todas estas cuentas bien no es necesario abrirlo porque nomás son cuentas así normales ven a mí me gusta hacer pulseras de cuentas o quisiera hacerlas pero estoy ocupada en otras cosas y aquí hay más y aquí hay más disculpen por el reflejo de esto bien después de quitar este y este y bueno creo que eso es todo si se me ocurre algo si se me ocurre otra cosa pues yo les avisaré tanto que les dije que a mí me encanta hacer pulseras de cuentas y si me voy a enseñarles esto es este aparato para hacer las pulseras y saben cómo se acuerdan cuando les enseñé las agujas delgaditas en el tubito y el dedo delgadito es para esto bien así que si quieren ver vídeos de cómo hago estas pulseras háganmelo saber está bien avisar pero bueno eso es todo ojalá les haya gustado este vídeo raro de yo enseñando todos los materiales que tengo a lo mejor y tengo más pero es todo lo que pude ver hasta ahora y pues sí ahora iba a enseñar también todos los libros que tengo de macrame o de cómo hacer pulseras pero creo que eso va a ser mejor para otro vídeo así que si quieren ver mi colección de libros de cómo hacer joyas de hilo y cosas así háganmelo saber no tengo tantos pero sí tengo una historia atrás de cada libro que tengo así que si quieren ver eso por favor háganmelo saber en los comentarios y bueno eso es todo si quieren ver más vídeos de este tipo no necesariamente de cómo hacer pulseras pues hagan like este vídeo también les invito a que hagan like mi página de facebook que es ahí donde acepto pedidos contesto sus preguntas y trato de responder sus mensajes lo más pronto posible pero tengan en cuenta que me recibo un montón de mensajes todos los días así que por favor sean pacientes y si no les contesto inmediatamente por favor mensaje en me otra vez no es porque los esté ignorando bueno eso es todo así que nos vemos a la próxima con un tutorial de cómo hacer una pulsera chau chau